¡Duro, eh! ¡Está bien duro! ¡Voltéalo a ver! ¡No! ¡Tamino! Yo en ningún momento le doy más cávida... ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. Yo soy Geo Rojas y el día de hoy estoy con Mérida, un ejemplar de Doberman que seguramente les va a encantar y que les va a enseñar cómo trabajar con sus perros en la calle ante diferentes estímulos. Así que, ¡venga, intro! Les cuento un poquito de Mérida. Mérida tiene un problema de repente que es muy temerosa. La ocasión pasada salimos con Patch, un perro reactivo que tenía problemas con personas, carros, bicis, todo, perros, lo que sea. Y la verdad es que a ustedes les gustó mucho ver cómo resolvíamos alguno de estos temas. En ese caso, ese día, no ocupamos premios. El día de hoy vamos a ocupar unos premios de nuestros amigos de Pet Food, unos huesitos, que aquí les voy a dejar los datos para que ustedes puedan tener estos premiositos en su casa si están aquí en la ciudad de Puebla, que es donde radicamos y hacemos todos estos videos. ¿Por qué vamos a ocupar premios? Bueno, porque el día de hoy vamos a reforzar el tema de que el perro se encuentre fuera de. El perro tiene mucho miedo hacia muchas cosas porque es demasiado temeroso, a pesar de ser una raza muy poderosa. Sin embargo, vamos a caminar un poquito para que ustedes puedan ver cómo vamos a trabajar el tema del refuerzo con comida y también al mismo tiempo vamos a... No, vamos a ir trabajando el tema de que no se jale y de esa forma estamos trabajando dos aspectos completamente diferentes. Una, que respeten el límite de la correa, que en este caso es de 1.80 y la otra, reforzar todo aquel estímulo para que lo positivemos al punto de que el perro no vuelva a tener algún miedo o que tenga alguna reacción mala que le genere una mala experiencia. Así que, vamos a caminar. Primero, recuerden que tenemos que llevar nuestra correa suelta, no podemos llevar nuestra correa tensa. En caso de que no tense el perro, lo mandamos a traer... ¡Ey, Mérida! ¡Mérida! Y aquí le vamos a pagar a ella, principalmente le vamos a estar pagando y vamos a ocupar mucho premio porque lo que queremos es positivizar todo el tema del trabajo. Otra vez, soltamos. Correa tensa, caída natural. ¡No! ¡Ven! Eso, la llamamos. La premiamos. En el caso anterior, con patch, con patch no premiábamos porque el premio le generaba excitación. Una excitación bastante alta que al final generaba que el perro estuviera todo el tiempo excitado y eso generaba que el perro fuera reactivo todo el tiempo. Correa suelta. Vamos ahí, tranquilos. Trabajando con la correa a nivel de la cadera. Trabajando. ¡No! Si se jala, paramos y hacemos que vuelva. ¡Muy bien! ¡Eso! Vamos a premiar todo el tiempo que el perro esté atento a nosotros. ¡No! Porque lo que quiero hacer es que el perro camine conmigo y además vaya recibiendo premios. ¡Ven, Mérida! ¡Mérida! ¡Eso! Muy bien, junto. Damos la orden de junto, soltamos otra vez y esta va a ser no, la rutina que vamos a estar ocupando con Mérida. Una vez que esté aquí Mérida vamos a premiar. ¡Muy bien! Y vamos a continuar a fin de que el perro entienda. ¡Eso! Ya vieron ese cambio. Esa parte de que el perro te voltea a ver es para pedirte confirmación de lo que está haciendo. Es como decirte ¡Oye! ¿Está bien que camine cerca de ti? Y tú debes de estar listo para confirmarle y decirle ¡Sí! Eso es lo que yo quería. Entonces, por ejemplo aquí está normal. ¡Muy bien! Ahí cuando se voltea me confirma si está bien está a buena distancia y yo tengo que pagar. ¡No! Castigo. Solo premio. No jalo. No voy a tensionar más. Simplemente es paro. La lógica de este ejercicio es como si tú fueras un poste. ¿Qué pasaría si el perro está amarrado a un poste y se jala? Claro que va a rebotar porque hay una oposición de la parte donde está amarrada. Lo mismo hacemos con la correa para generar una mala experiencia y lograr que el perro entienda que no puede caminar jalándose de la correa. Sigamos con el tema de que el perro vaya suelto y la correa vaya con una caída natural. Voy cambiando de mano. No me aferro a tenerla en una mano. Puedo manejarlo de un lado o del otro. No hay ningún problema. El tema importante es que el perro entienda que esta es la distancia en la que se puede mover. No. Voy a caminar hacia atrás. Voy a arrastrar un poquito. Ey. Aquí. Eso. Cada vez que el perro haga esta tensión hacia adelante lo que yo voy a hacer es caminar hacia atrás a fin de que se calme. no tiene caso que yo grite o que yo me ponga tenso porque lo único que voy a generar en mi perro es mucho más tensión. Voy a esperar. Voy a seguir caminando. No. Voy a caminar hacia atrás. Voy a premiar. Y voy a volver. Ahora. Desgraciadamente atrás de nosotros y si puedes voltear a ver hay un perro que está amarrado que no sé por qué razón está amarrado y que al final se vuelve en un tema muy peligroso. No. Porque ese perro se podría soltar y generarle un daño tanto a este perro como a alguna persona algún niño o cualquier otra cosa. No. Ahora. Justamente en este punto vamos a retroceder un poquito porque sí está bastante mal amarrado no vaya a ser que se vaya a soltar pero me preguntaban algunas personas que qué pasaba si el perro de enfrente era el que alteraba a este. En principio uno debe de trabajar para controlar a su perro. Yo no puedo controlar ese perro ni lo voy a poder castigar ni decirle nada ni corregir ni premiar porque no es mío. Sin embargo mi obligación es controlar a mi perro. Si yo controlo a mi perro entonces todo va a estar bien pero yo debo controlar a mi perro y en caso de que ese perro tuviera alguien que lo controlara ese lo debe de controlar. ¿Sale? Vamos a caminar vamos a intentar pasar es difícil pasar y que el perro esté tranquilo porque al final está siendo agredido por otro perro de forma remota pero sí voy a poder castigar aquí no y echarme para atrás para quitar la tensión ¿Sale? No lo que debemos evitar es que el perro esté como ladrando mucho y que se mantenga hasta cierto punto tranquilo así que mi trabajo principal aquí es parar regresar no y volver a avanzar vamos junto aquí ya no voy a premiar porque ya hay excitación de por medio ¿Sale? otra vez no paro jalo y vuelvo a avanzar ahí nos vamos a ir despacito otra vez no paro junto y regreso ahora el perro naturalmente va a salir del lado contrario al que le está generando el problema está duro está bien duro voltealo a ver no camino yo en ningún momento le doy más cávida al perro de allá bueno vamos junto ahora pasado el momento difícil es tiempo de volver a relajar a nuestro perro y empezar a premiar de nuevo sobre el estímulo no ven es esto que acaba de hacer es liberación de estrés y eso es bueno ven Mérida Mérida ahora muchas veces el perro que está trabajando ya no va a querer la comida porque ya está en un estado de ansiedad y ya tiene bastante presión y estrés no es importante que no hagamos caso a que el perro siga ladrando no volvemos a regresar y hacer nuestro ejercicio a punto de que el perro entienda que no está bien que lo esté haciendo que cada vez que lo haga hasta cierto punto vamos a volver molesto también el ladrido o el accionar del perro entonces debemos ser muy cuidadosos en el tema de cómo trabajamos con nuestros perros episodio difícil el tema de ver al perro amarrado y todo pero eso solamente es parte del camino no tiene por qué ser y sí claro que va a ser muy difícil controlar al perro en esa situación pero ustedes deben de mantener la calma para que el perro pueda verlos a ustedes y reflejar su comportamiento a través del suyo entonces para mí es muy importante que ustedes se mantengan tranquilos que se mantengan equilibrados y en este caso Mérida es la primera vez que sale a la calle con nosotros hemos estado trabajando adentro de pero miren la verdad es que un poquito tensa ahorita va relajada hay señales de relajación por ejemplo la cola pues va levantada la boca va abierta las orejas van atentas y estamos trabajando de nuevo con el tema no de otros perros lo que voy a hacer es no castigo traigo no premio porque al final sería excitarlo decirle que está bien y vuelvo a caminar a punto de que el perro pueda pasar no regreso ahorita no me está jalando entonces yo puedo seguir caminando pero no me está jalando no ahí no miren que quede claro que al final yo no puedo evitar que el perro ladre pero si puedo evitar que el perro me tironee y eso vaya a ocasionar que el perro me pueda jalar o arrastrar esta es una primera etapa lo mejor sería miren no me está jalando miren está el estímulo pero no yo puedo castigar pero no me está jalando junto ahora existe pilorección por parte del perro porque claro que hay una tensión o sea el perro está así de oye me están ladrando de todos lados que hago pero lo importante es que el perro se controle que se maneje de buena forma que esté tranquilo que no se ponga nervioso y poco a poco vamos a ir dominando esta calle que la verdad es súper complicada siempre para los perros pero la vamos a ir dominando poco a poco aquí sí si me jala no la regreso ven junto eso ahí muy bien algo le picó por ahí mucho mejor ahí va ahí va pero vean a ver te rasco te rasco te rasco una ayudadita por favor rásquenle al perro ya junto bien wow que buena salida con ese perro que está ahí al fondo espero que hayan aprendido el día el día de hoy algo espero que hayan estado atentos de estos movimientos que estamos generando con el perro la idea es de sensibilizarlos a punto de que ustedes puedan salir a trabajar con sus perros a la calle y sepan qué hacer ante este tipo de estímulos claro en todos lados siempre va a haber perros pero lo importante es que tú controles a tu perro y que el perro pase tranquilo casi mejor la Y después de una buena caminata, después de retos, después de estímulos, después de trabajar que el perro se mantenga a nuestro lado, vamos a obtener esto, vamos a obtener que el perro vaya tranquilo, vaya relajado, vaya estable y esto es el futuro. Porque si el perro logra reaccionar bien ante tantos estímulos complicados, les juro que cuando no hay estímulos y cuando todo sea bastante bueno, el perro se va a mantener en esa línea siempre. Así que les reto a que vayan complicando los escenarios en los que manejan a su perro, para que pronto ustedes puedan tener esto, no solamente en ambientes fáciles, sino también en ambientes sumamente complicados. Mi gente, recuerden, yo soy Geo Rojas y si quieres seguir aprendiendo cómo trabajar con tus perros, cómo mejorar a tus perros, este, este es el canal que necesitas, suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente video. Bye, vámonos, junto, muy bien, vamos, eso, muy bien, eso es.